Mágicas dos noches se vivieron en la costanera de Punta Arenas durante este fin de semana con el carnaval de invierno. La gente no solo bailó al ritmo de Zumba Le Primo o coreó las canciones de cachureos, sino también disfrutaron de los carros alegóricos, comparsas, batucadas, entre otros. Motivo por el que el jurado valoró los espectáculos con la tradicional competencia. Que en la categoría carro categoría A, el primer lugar se lo llevó Asmar Magallanes con Toy Story en Magallanes. El primer en carro y el segundo en la comparsa, que también finalmente el conjunto entre carro y comparsa está conformado íntegramente por colaboradores de Asmar Magallanes más su familia. Y entre todos ellos, más o menos, alcanzamos una cantidad de 115 personas que estuvieron ahí participando los días sábado y domingo. Estamos muy contentos de haber sacado nuevamente el primer lugar. Creemos que para nosotros, más que el lugar, es entregar un poquito de alegría a la comunidad. Muy emocionado cuando hacíamos la puesta en escena. Así que Buzz Lightyear viajó al infinito y más allá. Carro de Toy Story que no pasó desapercibido entre el público. Y es que hasta tuvo una performance de la película entre Buzz Lightyear y el emperador Sorg. Continuando con las categorías, en carro B, el primer lugar se lo llevó el Ministerio Familiar Cristiano con el Arca de Noé. En realidad nosotros no vamos por el premio, vamos siempre para darles un mensaje a la comunidad. Y nos demoramos un mes en realizar la comparsa y una semana tenemos acá el carro aleórico. Sí, bueno, estamos muy felices y contentos con el resultado. La verdad es que Dios nos sorprendió con lo que sucedió ayer. Y bueno, este trabajo no es solamente, es en realidad de mucha gente, de mucho esfuerzo, de los hermanos que trabajaron en todo este tiempo. En honor a los 100 años que cumplió Disney durante el 2023, es que NAP tuvo un carro y una comparsa con personajes de las diversas películas de la empresa. Lo que les llevó a ganar el primer lugar en comparsa. Fueron más de dos meses de preparación, dos ensayos semanales de más de dos horas cada uno. Las cerca de 80 personas que participaron estaban felices. Y más allá del premio obtenido, lo que nos tiene más contentos es que pudimos ver en el desfile en estos dos días, cómo la gente apreció el trabajo, cómo los niños sobre todo disfrutaban con la coreografía y con cada uno de los disfraces que estuvieron plasmados en esta comparsa. Ellos estaban muy confiados, pero sobre todo muy alegres porque el trabajo de estos meses dio su fruto con este lugar obtenido en el carnaval. En la categoría Murga ganaron los colegios salesianos, en Batucada, la Escuela Batucada Timbalado Sur, con Versus Dualidad Eterna. Finalmente, en disfraz, Pingüino Pichón Bailarín de Pamela Agüero se llevó el primer lugar.